Al inicio de la presente administración municipal se contaba únicamente con el centro de día en joya en el que se atendía a cerca de 300 menores desde los 3 hasta los 18 años de edad. En dicho centro de día los menores acceden a un desayuno, comida nutritiva y apoyo educativo, así como talleres y actividades que buscan apoyarles a disfrutar su niñez y buscar forjarse un mejor futuro. También se brinda atención y asesoría a los padres de familia. El programa atiende principalmente a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de calle o de algún riesgo social importante. Los servicios que ofrecen los centros de día son desde transporte, nosotros vamos y recogemos a los niños en puntos de encuentro, los trasladamos al centro de día, aquí se les ofrece servicio de desayuno y comida en caliente que está balanceado nutricionalmente, reciben atención médica, atención psicológica a los que lo requieren, atención jurídica en caso de que la familia tenga alguna situación de este tipo que atender. El centro de día tiene también el servicio educativo escolarizado para los niños de preescolar en donde aquí los certificamos y no escolarizado para los niños de primaria y secundaria. Esto significa que aquí vienen, hacen sus tareas, se les regulariza, se les refuerza con diferentes talleres y programas y actividades y de aquí los trasladamos a la escuela llevando siempre también un seguimiento muy puntual de la característica de cada uno de estos chiquitos que atendemos. ¡Gracias!